Venga, vámonos a la siguiente noticia que tiene que ver con Samsung, que además con un gadget muy popular en los últimos años, como son los auriculares True Wireless. De hecho, Samsung es uno de los mejores fabricantes en este sentido, porque no, amigos y amigas, no todos los True Wireless son iguales. En esta casa se han probado bastantes, ¿verdad? Yo no sé cuántos, pero un montón. Y parece todo muy parecido, pero luego hay diferencias de precio, hay diferencias grandes. Y bueno, unos interesantes van a ser los Galaxy Buds Pro, que probablemente se muestren con estos S21, chicos. Yo, una cosa voy a decir, uno de los auriculares True Wireless que más me está gustando con el paso del tiempo y que nos han salvado el podcast son los Galaxy Buds Plus. Totalmente. Que además, ahora el tema es, yo antes utilizaba los AirPods Pro para correr, pero un día lavando la bici en la manguera presión. Estaba con los AirPods puestos y lavando la bici del barro, de que había salido por la montaña, y se me cayó un AirPod. Y hizo ese momento dramático de pling, pling, hasta que se metió por la rejilla del desagüe del agua. Entonces, ahora solo tengo un AirPod Pro. Entonces, desde entonces empecé a usar los Galaxy Buds Plus para hacer deporte que parece que no vayan a ser económicos y se vayan a caer por su forma y por su constitución y van de maravilla. Sí, yo coincido totalmente. Me gustan, pero es que llevan haciéndolo bien desde el inicio. O sea, recuerdo yo que desde los primeros Buds ya estaban muy bien. O sea, al final son una de las mejores alternativas por poco más de 100 euros. Yo tuve la oportunidad de probar durante bastante tiempo, y todavía los tenemos aquí, los Buds Live, que ahí sí que se tiraron un poco a la piscina. Las judías, ¿no? Las judías, que no estaban nada mal. Sé que es verdad que no pretendía ser un producto de masa, era más caro y era como un poco tirarse un triple por hacer algo diferente a lo que estaban haciendo el resto de fabricantes, que no me parece mal, ¿no? Por intentar ofrecer algo distinto, porque al final si no te diferencias lo llevas jodido. Pero me parece que lo hacen muy bien, y en este caso creo que mantienen lo mejor de los dos mundos, en el sentido de que vuelven a un diseño más tradicional, un diseño que le puede gustar a todo el mundo, muy parecido a lo que ya había, y añadiendo la almohadilla y añadiendo la cancelación de ruido, que era lo que le faltaba, ¿no? Porque sí que es verdad que los Buds tenían alguna, pero no era comparable con lo que estamos acostumbrados como cancelación de ruido de los AirPods Pro, de los Free Buds Pro, que es lo que llevo yo de Huawei. Así que es el producto que realmente necesitaban. Y me imagino que vendrá con un precio bastante razonable, porque en el caso de los Buds Plus, si no me equivoco, creo que se pueden encontrar a día de hoy por poco más de 120 euros, que me parece un precio cojónico. Sí, de salida eran 149 o algo así, ¿no? Sí, puede ser. No sé, a mí la verdad que me gusta más este diseño, sí, que el de las judías, lo estáis viendo en pantalla, cambia un poquito la caja, cambia un poquito el auricular, ¿no? Y la verdad que se hace un diseño, siendo moderno, no es quizá tan atrevido, ¿no? Y evidentemente, con la paleta de colores que van a llevar los nuevos S21, tener los auriculares a juego, van a estar muy interesantes. Este sonido by AKG, que ya sabéis que es apuesta de Samsung, y la verdad que da muy buen resultado, y como dice Jaume, nos han salvado el podcast, porque entre otras cosas es uno de los pocos, los Galaxy Buds Plus, que tienen un micrófono en cada uno de los auriculares. Entonces, yo llevo uno, Jaume lleva otro, y Carlos, a través de Skype, es capaz de escucharnos bien, de manera nítida, a uno y a otro, a pesar de que haya, pues, un metro y medio de distancia, ¿no? Y luego tiene una batería asombrosa, luego la calidad de audio es muy buena, el micrófono, aparte de que tenga dos, se oye muy bien. O sea, que se nota que es un producto de gama alta. O sea, por eso os digo que, la broma que hacíamos al principio, ¿no? Que True Wireless hay muchos, pero evidentemente igual que teléfonos, igual que no todos los teléfonos son iguales, no es igual un teléfono de 1200 que un teléfono de 199, pues no es lo mismo habitualmente unos True Wireless de, yo qué sé, de 49 euros, unos de 180. ¿Qué te pasa? Lo estáis viendo ahora mismo como yo, Carlos no lo está viendo, pero es que en la web esta de 9to5Google, donde estamos pillando la imagen, me recomienda aquí la publicidad Jamón Joselito. Un jamón, Carlos, que te lo estás perdiendo, que es un espectáculo, ¿eh? Ahora un jamoncito lleno, ¿eh? Hostia, que si entraba bien el Joselito. El Joselito es la versión ultra de los jamoncitos, ¿eh? Qué grande, Joselito, Joselito, si nos estás escuchando. A ver si los jefos de tome de las manos envían lote. Hombre, a ver, eso digo yo, una cestita, ¿no? Este año, este año. Para acabar con recursos humanos. Ven, pelo, con todos en el almíbar.